hola estamos aquí entrando aproximándonos a lo que en 1982 fue la feria mundial de knoxby tennessee es un lugar histórico en estos momentos en esto lo veo primera vez que vengo y lo veo muy bien conservado la gente de tennessee tiene muy buen cariño por sus lugares históricos por sus monumentos y lo conserva muy bien vemos aquí un hermoso edificio de apartamentos con tiendas en el piso y vemos todo tipo de avisos donde está el parque de la feria mundial world fair park knoxville convention center vemos aquí los vehículos de transporte público y aquí está el mapa de la world fair park y allá vemos la torre que es un portento de ingeniería esa bola en su época en 1982 fue digamos así de lo mejor de ingeniería civil en el mundo y venían de todas partes del mundo para averiguar a los estudiantes de ingeniería civil para averiguar cómo es que lo habían construido que era una estructura única aquí vemos el mapa de la feria como fue como estuvieron distribuidos todos los países que exhibían sus productos de exportación para estados unidos happy easter felices pascuas de resurrección jesucristo ha resucitado